Susana, desde Colonia Avellaneda, en esta heladería robada en las últimas horas. Susana, te escuchamos. Adelante, por favor. Fernando Evangelina, buenas noches. Nos encontramos en Colonia Avellaneda. Estamos en la heladería que es víctima de los delincuentes ya tres veces en poco tiempo. La última vez que ingresaron fue por esta puerta que estamos viendo acá. Ya rompieron esta reja que ahora ya los dueños se encargaron de repararla. Por acá ingresó el delincuente y se llevó plata de la recaudación. Pero anteriormente y hace muy poco tiempo lo había hecho por la otra puerta de la heladería. Mirá, te muestro. Por esta puerta que también está arreglada. También había ingresado por acá y también se había llevado parte de la recaudación y algunos productos. Vamos a hablar con Jessica. Permiso, Jessica. ¿Cómo estás? Hola. Gracias por atendernos. Una heladería pequeña. ¿Cuánto tiempo hace que están acá en Colonia aproximadamente? Alrededor de cinco años está la heladería. Sí. Y no había sufrido robos hasta ahora. ¿Y ahora en poco tiempo? ¿Tres veces? Tres robos en un mes. El primero fue el 23 de mayo, el primero de junio y anoche. Anoche. Tres, dos. Nos decías, bueno, repararon ya la reja, pero la habían barreteado. Sí. En las dos primeras veces los robaron desde esta puerta y como ahora está más asegurada, ahora intentaron robar, entraron por la otra puerta. Está barreteada, nos rompieron la reja y la puerta también. ¿Siempre en horarios en que ustedes no están? Generalmente de madrugada, sí. En la noche, supuestamente, según se ven las cámaras, a las siete de la mañana entró. ¿La policía tiene identificada a la persona? Según lo que se ve en las cámaras y cómo estaba vestido, sí. Tiene identificado, pero, o sea, por el momento no se ha hecho nada. Cuando hablás de cómo estaba vestido, sabemos que tenía como, bueno, una ropa específica. Exactamente, es que se ve en una foto y se ve similar a la que está en el video. ¿Podría tratarse, por ejemplo, de un empleado municipal o de alguien que trabaje así? Según la ropa del video, está vestido de deportivo. Es un jogging deportivo y un buzo. Ah, claro. Que tiene como las marcas reflectivas. Esa. Esa misma. Ah, pensé que podía ser la ropa de la que usan empleados o... No, según deducimos, es deportivo. Es deportivo. Exactamente. Pero no han detenido a nadie. Todavía no. O sea, ni de la primera denuncia no se ha detenido a nadie. Los vecinos y la policía saben quién es, según tenemos información, pero no se puede hacer nada. Hasta ahora no pasó nada. Así que por eso queríamos visualizar esto, porque nosotros cerramos muy tarde. O sea, no estamos yendo a una de la mañana, o sea, hasta dos. Y como que nos sentimos muy inseguros nosotros, todos los no, sino todos los comerciantes de alrededor. Claro. ¿Se han solidarizado los comerciantes de la zona? Sí, 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 lo estamos organizando para solidarizar. Claro. Por suerte, ¿no? Nunca te ha tocado a vos estar en el momento, digo, por el momento que podría llegar a pasar. No, por el momento no, pero sabemos que podría pasar. Pasó en una roticería de acá a media cuadra que pasó cuando había gente. Que le robaron cuando había gente. Entonces también nos da miedo, o sea, que entren cuando nosotros estemos. En cuanto a la cantidad de dinero que ha sustraído y qué otro tipo de elementos, la última vez que lo robaron. La última vez fue la plata de la registradora y productos como pizza, helados, bueno, esos productos también. ¿Vació el freezer o se llevó un poco nada más? Se llevó un poco nada más. Porque según lo que vemos en el video es una sola persona. Una sola persona. Según se ve en el video. ¿Ese video es de acá, de la cámara de seguridad de acá? Sí, sí, es de la cámara de seguridad. Se ven que, bueno, son las que están en la entrada. Y siempre, o sea, entra del mismo modo. Sé que sabemos que es la misma persona porque siempre entra del mismo modo. Pero hasta el momento no tenemos ninguna respuesta de nada. Está bien. ¿No se sabe tampoco si es vecino de acá de la zona? Sí, según nuestros vecinos, comerciantes y demás, vive acá a pocas cuadras. O sea, es conocido de todos. Por lo que se sabe. Pero, bueno, no tenemos nada firmado. Jessica, ¿qué me podés decir de lo que es el barrio, digo, la zona, la vida diaria también acá en Colonia Vallaneda? Bueno, en esta época como que no hay mucho movimiento. Entonces, quizás es cuando más se ven robos y demás. Pero, o sea, era dentro de todo una zona tranquila, pero desde que empezó el año son muchos los robos en esta zona. Bueno, muchas gracias. Bueno. La palabra de Jessica, una de las encargadas, empleada acá del lugar, reiteramos, esta heladería, que en poquito tiempo aquí en Colonia Vallaneda. Uno llega acá y parece una zona muy tranquila, pero en poco tiempo este local ya fue víctima de tres robos. Gracias, Susana, por toda la información. Hasta luego.